¿Qué tal amigos de YouTube? Soy Finchazucano en un video. Nuevamente estamos con Fortnite, con jugadas épicas, estos videos, los tres videos que están viendo en pantalla, Loquisito21, su canal está en la descripción, los tres videos que están espectaculares como esta jugada, la número uno que están viendo en pantalla, que es Tiro Épico con Franco Tirador, eh, miren ahora, mirá, 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 mirá lo que hizo Locosito, se merece una suscripción chicos, así que, suscríbanse a su canal, Ahora vamos a ver esta jugada épica con dos tiros a la cabeza seguidos, que fueron con el fusil de casa, perdón, así lo ven, miren, miren, como están teniendo tiros, era impresionante, él le dice, bueno, saco un fusil, uno abajo, saco nuevamente, Ahí está, lo localizó, le tiró, y se hirió, pero, le tiró un tiro espectacular, y acá están viendo el último, es un tiro épico a través de esto, miren, eh, pa, ahora, miren, a partir de, ya, a la izquierda, Miren, eh, ahora, impresionante, impresionante lo que hace este jugador chicos, suscríbanse a su canal que está en la descripción, los tres videos los tienen en la descripción, así que suscríbanse, es un segundito, Y si ustedes quieren seguir participando de esta serie, sigan mandando sus clips, manden el enlace de su canal, y yo los anotaré, gracias, y nos vemos mañana con un nuevo video, chau chau